Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos, tengan todos una excelente noche Hoy es miércoles 9 de julio del año 2019 Esta es una nueva edición de Noticias Alive El noticiero estelar en la plataforma en Facebook de Radio Darío Les saluda Francisco Torres Tapia Es un placer estar con ustedes y presentarles las noticias más relevantes en este día Como siempre, gracias por acompañarnos Y les invito a que compartan nuestra transmisión en vivo De esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente Para que más personas estén informadas con Radio Darío Iniciamos con lo que ocurrió el día de hoy En la 41 Asamblea del Consejo de Derechos Humanos En la Organización de las Naciones Unidas La ONU ha pedido al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Rendir cuentas e investigar los casos de violaciones de derechos humanos en nuestro país Acontecidos a partir del 18 de abril del año pasado Así lo dice una nota Esto respecto al informe que leyó la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Esta es la noticia más importante En este día porque la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas Kate Kilmore Hizo un llamado al presidente Daniel Ortega Para que rinda cuentas y realice investigaciones independientes Sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro país Entre comillas, las declaraciones de Kate Kilmore dicen Que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas Sobre las denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia Esto durante la 41 Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Es crucial, dijo además garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción Asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación Y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos Asimismo sostuvo que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua siguen sin resolverse Y señaló que la protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas Por último la ONU llamó a liberar a todos los presos políticos que todavía Ortega mantiene bajo presión Asimismo este organismo internacional afirma que fue alentador sobre las recientes encarcelaciones en nuestro país Pero que es preocupante la situación en la que se encuentran los presos políticos actualmente Pues han recibido denuncias de torturas hacia ellos Esto es en lo que destaca el informe que fue leído por Kate Kilmore La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas respecto a la situación de violaciones de derechos humanos en Nicaragua Sobre este mismo tema el representante de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Respondió a Nicaragua, Venezuela y a Bolivia Que aquellos países que son firmes en promover o respetar la no injerencia en otros estados Son aquellos que violan más los derechos humanos Veamos la respuesta del representante de Argentina a Nicaragua, a Bolivia y a Venezuela Recién escuchamos todos aquí presentes al distinguido representante de Nicaragua Señalar con legítima vemencia que se estaba trabajando la consolidación de la paz en Nicaragua Realmente esperamos que se alcance por medios pacíficos Esta señor presidente no es una redundancia Nos motiva la firme convicción de que los países miembros de las Naciones Unidas Y muy especialmente los miembros de este Consejo Tenemos la obligación de velar por la efectiva promoción de la defensa de los derechos humanos Y en este sentido el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados No puede constituir un escudo para que ciertos gobiernos violen sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos Ya no vivimos en el mundo en que se firmó la paz de Vesfalia en el siglo XXI La historia pasada y reciente nos enseña que aquellos firmes defensores del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados Son precisamente aquellos que más violan los derechos humanos y que intentan autoprotegerse Por tal motivo es que propiciamos y defendemos el principio de no indiferencia entre los estados Señor presidente, permítame decirlo muy claramente Los derechos humanos no son un commodity Si nos callamos sentimos que estaríamos colectivamente asistiendo a una complicidad internacional de silencio Muchas gracias señor presidente Darío Noticias Por otra parte el representante de España también ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Intervino sobre la situación en Nicaragua y se mostró preocupado ante la reciente aprobación de la ley de amnistía en nuestro país Alegando que esta misma ley puede servir de base para la impunidad de futuras violaciones a derechos humanos en nuestro país Darío Noticias Como ya hemos expresado, compartimos la profunda preocupación por la crisis en Nicaragua Con un número alarmante de víctimas como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad Y el elevado número de detenciones arbitrarias Es esencial garantizar el trabajo de los organismos internacionales desplegados en el país Así como dar seguimiento a la aplicación de sus recomendaciones Por ello, urgimos al Gobierno de Nicaragua a reconsiderar el retorno al país de la Oficina de la Alta Comisionada Y otros órganos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos Seguimos con atención la eventual reanudación del diálogo entre el Gobierno y la oposición Una vez finalizados los plazos acordados para el cumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados Asimismo, pedimos al Gobierno de Nicaragua que ponga en libertad a todos los manifestantes presos Y restituya a la ciudadanía la totalidad de sus derechos civiles conforme se ha comprometido a hacer Manifestamos nuestra preocupación por la ley de amnistía que puede condicionar la liberación de los presos Y servir de base para posibles situaciones de impunidad ante las violaciones de derechos humanos España desea subrayar que la única solución a la crisis pasa por una salida pacífica, política y negociada entre las partes Con el acompañamiento de la comunidad internacional Para lo que es imprescindible que concurra la voluntad política por parte del Gobierno de Nicaragua Muchas gracias Hacemos nuestra primera pausa y enseguida regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que hierven la sangre Tantas familias Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Tras la lectura del informe sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua Texto o documento que fue leído por la alta comisionada adjunta de la ONU El gobierno de Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos Expresó su preocupación por las nuevas modalidades de represión en nuestro país A continuación su intervención Darío Noticias Señor presidente Uruguay agradece la presentación oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua Damos la bienvenida a los avances alcanzados en el país En particular en materia de liberación de detenidos Y alentamos al gobierno nicaragüense a continuar en esa línea A fin de liberar a quienes todavía siguen privados de su libertad Nos preocupa que persistan los actos de violencia Así como nuevas modalidades de represión y violaciones de derechos humanos Causa alarma también que continúen los actos destinados a impedir la labor de los defensores de derechos humanos Periodistas y medios de comunicación Tal como lo señalara la alta comisionada adjunta en su actualización horaria Esperamos que las leyes de amnistía que puedan acordarse Con el ánimo de encontrar una salida pacífica a la situación actual No obstaculicen la rendición de cuentas que resulta esencial Para cumplir con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición Alentamos al gobierno nicaragüense a cumplir las recomendaciones recibidas durante el examen periódico universal Y en particular las que se refieren a la cooperación con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos Darío Noticias El doctor Julio Montenegro ha calificado de contundente La presentación del informe en la ONU sobre la violación a los derechos humanos en Nicaragua Tenemos a bien pronunciarnos sobre lo que han sido en este caso las informaciones A través de lo que es el informe de las Naciones Unidas De hecho al respecto tenemos que decir que es contundente Es decir, todos los nicaragüenses sabemos Todas las situaciones que se han generado de violación a derechos humanos de manera abierta Flagrantemente violados en este caso Personas asesinadas, personas torturadas, personas secuestradas Hay un informe detallado incluso que habla de las personas que fueron En este caso aparentemente liberadas bajo medidas alternas Se habla de más de 100 personas que fueron objeto de aparente liberación Por la ley de amnistía, la cual es cuestionada ampliamente Y aparte de eso se hace una demanda de manera clara de la pronta libertad De estas personas que están pendientes de que se les saque El gobierno argumenta de que estas son personas comisoras de hechos comunes Sin embargo, las pruebas, las documentales, fotografías y conversaciones De estas personas durante las protestas cívicas Demuestran de manera clara que ellos están siendo objeto de igual manera De represalias por haber protestado Se ha incrementado en los últimos días lo que es la acechanza La vigilancia, el asedio, el marcado de casas La persecución de personas Incluso de algunas de las personas que aparentemente ya han sido favorecidas Con la ley de amnistía, entre comillas, no lo han favorecido Han sido objeto de persecución y asedio Darío Noticias El periodista y exprisionero político Miguel Mora Ha dicho que el poder no debe dejarse en los políticos tradicionales en nuestro país Esta fue una respuesta a una de las tantas interrogantes que le hizo El también periodista Arnulfo Peralta En una entrevista para un programa de radio Que maneja el periodista esteliano Arnulfo Peralta Veamos un extracto de esta entrevista Darío Noticias Miguel Mora quiere ser presidente de Nicaragua Sí o no Yo quiero ser parte del cambio de Nicaragua Yo quiero ser parte de la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua Que vamos a cambiar Nicaragua para bien Siendo presidente de Nicaragua Siendo presidente de Nicaragua Miguel En cualquiera Siendo incluso al concejal de la alcaldía Desde cualquier punto Pero siempre en un cargo político Todos los presos políticos estamos en esa disposición De no dejarle ya el poder a los políticos tradicionales y corruptos Te me fuiste por la tangente Miguel Y si me toca la bendición Si Dios decide que así sea Pues asumiremos ese papel Pero no vamos a dejarle el poder más a estos asesinos y criminales A ver, te me fuiste por la tangente Miguel Ya me diste una respuesta política La respuesta era cerrada Sí o no ¿Cuál es la pregunta? ¿Querés ser presidente de Nicaragua? Pues yo lo que quiero es Cumplir la voluntad del Altísimo Ok, ¿querés ser presidente de Nicaragua? Si no, no va a ser Porque yo soy un hombre cristiano Y obediente a la voluntad de Dios Darío Noticias Hasta aquí las informaciones en este día Gracias a quienes se nos han acompañado En esta noche Será hasta el día de mañana Que nos encontremos primero En nuestra edición de Noticias en la mañana Y en los micronoticieros en el transcurso del día Tengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la mente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias